Hacia tiempo que quería dejar las cosas claras Cuida bien, cuida bien, cuida bien a donde vas Pues sabes de antemano que a donde tu vas me llevas En tu garganta me aliento y la mitad de mi alma es la tuya Promesa implícita, magia explícita, en mi corazón hay un león enjaulado Portador de una leyenda, epifanía, comienzo de la vida, la danza de luciérnagas Cierto, como el poder del sol, comenzaba el relato Este es el génesis del llamado amor, un vicio cero En completa obscuridad de unos pequeños puntos comenzaron su destello Luciérnagas en la tierra, estrellas en el cielo Poco a poco, muy lentamente se iluminaron Algunas se agruparon logrando formaciones geométricas Increíbles, proyectando un exquisito desfile cósmico Prendiendo y apagando, algunas más lentas, otras más rápido Bailando el universo en un éxtasis profundo Consecuencias intrínsecas del diluvio de un beso Danzando, creando, haciendo el amor Las luces, las estrellas, en conclusión el firmamento Anémonas de sentimiento Disolviéndose, estallando la explosión del pensamiento divino El camino de regreso, el camino al paraíso La ruta de lo eterno, comprendes ya lo que te explico Bailando así el universo en un éxtasis profundo Congelando el tiempo En los jardines del sueño de Dios Una ventana para observarlo son tus ojos Fue la atracción, la química, la vibración, el movimiento Cuenta la leyenda, fue la fusión de dos luces El origen de esto Jamás escrito, jamás dicho, jamás pensado, jamás sentido La fuerza del deseo es la pasión del pensador El ojo que todo lo ve, se vuelve interno Estamos compuestos de lo mismo, por supuesto H de reyes, pensamiento versus lo perverso La batalla de mi espíritu contra mi egoísmo Y en tus senos el oasis a la mitad de este infierno Vivo en el recuerdo de un instante perfecto de Amor verdadero, amor divino Y al ojear cada libro sigo buscando tus pasos Las puertas del cielo entre tus piernas y el ocaso En cada ciclo, en cada mundo, en cada galaxia Vida y corazón, necesidad de silencio y reflexión En cada historia existe un hecho que es experiencia vuelta a consejo Justo ahí, como en la luna el conejo Prendiendo y apagando Algunas más lentas, otras más rápido Bailando el universo en un éxtasis profundo Consecuencias intrínsecas del glubio de un beso Danzando, creando, haciendo el amor Las luces, las estrellas, en conclusión el firmamento Anémonas de sentimiento Disolviéndose, estallando la explosión del pensamiento divino El camino de regreso, el camino al paraíso La ruta de lo etéreo ¿Comprendes ya lo que te explico? Bailando así el universo en un éxtasis profundo Congelando el tiempo Congelando el tiempo En los jardines del sueño de Dios Una ventana para observarles son tus ojos Fue la atracción de dos luces Lo que originó todo esto Fue la fusión de dos luciérragas Lo que dio paso al primer verso Precioso y perfecto Como la procesión de los equinoccios Escribo una pintura negra azul llamada universo Encuentro el equilibrio Solo en tus labios El primer orgasmo Crónicas de un sueño Es simplemente la naturaleza del juego El vórtice de la conciencia de unidad Redactada con maestría, calor y amor Por este fardo, el ocaso Nacimiento del flujo de energía En estado de gracia Recordando, volviendo, regresando Somos las diez espirales de proporción áurea Somos la cruz solar La batalla de la luz y la oscuridad La armonía, magia y fantasía Somos dignos poseedores del antiguo secreto Semilla y fruto Flor de la vida Aquí el ritual llamado La danza de luciérnagas De luciérnagas